en la hora de la verdad el invitado del día presenta con subsidio con todo lo que te mereces tenemos otra vez el honor y el gusto de estar con un grande de Antioquia con un grande de Medellín con uno de los mejores economistas del país Luis Guillermo Vélez candidato al Consejo de Medellín por el Centro Democrático que no lo olviden hay que elegirlo una persona así no puede faltar en el Consejo de Medellín doctor Luis Guillermo Vélez muy buenos días doctor Londoño buenos días me gusta mucho saludarlo además a todos sus compañeros de la hora de la verdad es un honor para mí ser invitado por usted y le agradezco mucho tan inmerecidas palabras más que merecidas doctor Vélez si hay un pueblo industrioso en todo el sentido de la palabra es el pueblo antioqueño y Medellín fue siempre la capital industrial de Colombia ya estuvo la presidencia de la ANDI durante mucho tiempo y ahora nos dicen que hay una crisis muy fuerte en la producción industrial de Colombia como la ve usted que nos puede hablar de ese fenómeno gravísimo porque afecta también al comercio porque afecta todo el resto de la economía cuéntenos doctor Vélez en efecto doctor Londoño tenemos una caída de siete con dos por ciento en el año es decir julio julio dos mil dos dos mil veintidós julio dos mil veintitrés de siete con dos por ciento de la industria manufacturera lo cual ha arrastrado a la baja por supuesto entonces el índice de producción industrial en el que además que cayó tres con seis en el que además de industria manufacturera pues está en explotación de minas y canteras suministro de electricidad gas y agua potable distribución de agua potable esos son los componentes del índice de producción industrial que desde hace algún tiempo calcula el DANI y que tiene una estrecha relación con la generación de empleo entonces esa es la situación industria manufacturera cayendo siete con dos por ciento y uno se entra pues en los sectores se adentra en los sectores prácticamente todos los sectores de la actividad manufacturera caen prácticamente caen todos y hay caídas muy severas en productos muy importantes yo por ejemplo resalto porque finalmente tienen que ver con lo que puede estar pasando en los hogares y me voy a referir enseguida a ese punto por ejemplo elaboración de productos alimenticios cae seis con ocho por ciento en confección de prendas de vestir cae dieciocho tres en fabricación de textiles veinticuatro por ciento vehículos automotores remolques de mi remolque veintisiete y en general fabricación de papel carbón productos caen ocho con cinco por ciento entonces caídas muy severas transformación de madera y fabricación de productos de madera veinte por ciento que reflejan todo indica pues una una recesión que se nos viene una recesión muy severa y esto tiene que empezar a tocar muy pronto pero muy pronto el el la situación del empleo porque hay una correlación muy importante entre la generación de empleo y el movimiento de este índice de producción industrial cuyo principal determinante es la industria la industria manufacturera esa es esa situación doctor londoño que es en la situación doctor londoño de la producción industrial doctor vélez usted nos habla de unos indicadores individuales o aislados con unas caídas dramáticas de más del veinte por ciento y algunas algunas muy vinculadas como la madera por ejemplo ciertos productos para el hogar que están indicando también una caída en la construcción no viene de la mano ese fenómeno de la caída industrial con la caída de la construcción pero por favor se ha derrumbado la construcción de vivienda eh cuarenta y cinco por ciento cuarenta y cinco por ciento en la caída de la producción de vivienda de la construcción de vivienda en este año eso es dramático eso es dramático y eso pues corresponde eh pues a muchos factores entre otros pero entre otros a la parálisis de 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 la política pública de de vivienda que había tenido pues resultados bastante positivos en gobiernos anteriores eh para 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 la 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 vivienda de interés social y todo esto y esa política está prácticamente paralizada uno observa que hay unos niveles de ejecución presupuestal vergonzosos aproximadamente bajos y este es un sector pues que dependía mucho de eso y entonces todos la las líneas de producción de la industria asociadas con esto también eh están en franca en franca caída doctor Londoño que desde luego está conectado también con la actividad comercial si se produce menos pues hay menos para para comercial y la gente tiene que estar sintiendo en su propio bolsillo la situación que se presenta que se manifiesta también entre otras cosas si queremos nos hable sobre el particular en la caída muy fuerte de las exportaciones no pero venga venga no abandonemos todavía este tema aquí tengo el informe de radar que sigue pues con mucho eh detalle el comportamiento del gasto de los hogares entonces en agosto frente agosto dos mil veintitrés frente a julio dos mil veintitrés frente al mes pasado el gasto de los hogares en términos reales cayó quince con siete por ciento quince con siete por ciento eso es dramático cree y y es una caída de tres con dos por ciento real comparada en el con agosto del año pasado dos con ocho por ciento enero agosto si esto es esto es tremendo de hecho el gasto familiar el gasto de los hogares está hoy está hoy casi en el mismo nivel de dos mil diecinueve el gasto se había resentido pues por efecto de pandemia y todo esto veníamos recuperando y ya nos devolvimos a la situación de prepandemia lo que revela un debilitamiento muy fuerte de la demanda ya veíamos en la última vez que conversamos doctor Londoño estábamos examinando examinamos el tema de la caída de de la de la inversión que comentamos una caída grandísima que iba a afectar a toda la actividad económica en el mediano y largo plazo entonces ya los dos componentes fundamentales de la demanda que de parte del sector privado la inversión y el consumo de los hogares pues están por el suelo y obviamente eso se refleja por el lado de la producción en la industria el comercio y todo el resto de la actividad económica sí una situación muy complicada doctor Londoño lo único que está creciendo en el país es la 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 producción de coca y la exportación de cocaína ya ha habido el informe Bloomberg es impresionante el informe Bloomberg de esta semana que nos está anticipando que la cocaína está próxima a superar las el valor de las exportaciones petroleras crece la situación en que economía es lo que llega al país lo que se queda por fuera del país en paraísos fiscales y en otros sitios esa cuenta no la hace Bloomberg es solamente lo que es acuerda a Colombia pero a Colombia claro y eso mantiene el nivel del dólar bajito porque las exportaciones si se vinieron al piso todas las exportaciones por supuesto es que tiene que ser una cosa muy impresionante el efecto de esto sobre el dólar porque mire doctor Londoño no sólo estamos con unas exportaciones caídas las exportaciones legales sino que también hay una variación mes tras mes las posiciones en test de los inversionistas internacionales han venido disminuyendo decir está saliendo capital está saliendo capital inversión extranjera al mismo tiempo tenemos un comercio internacional deprimido por el lado de las exportaciones y tenemos un dólar donde está no se puede explicar por otra circunstancia que por este asunto de de la cocaína en un año en un año los cultivos de coca que pasaron de doscientos cuatro mil a doscientos treinta mil hectáreas y entonces estamos en una producción récord de mil setecientos treinta y ocho toneladas anuales esas son las cuentas de sims y que vaya uno a saber si son las cuentas correctas porque la secretaría de estado de los estados unidos paró el monitoreo de la siembra de coca en colombia no entonces no sabemos eso con satélite en mano donde donde estemos donde estemos volando por ese camino de la producción de la coca en todas las exportaciones también están cayendo y eso es gravísimo así es porque si no es por la cocaína no tendríamos dólares con que hacer el mercado como lo decía coloquialmente el presidente uribe vélez no así es esa es la situación doctor londoño básicamente un panorama pues económico muy complicado el que se nos está presentando en medio pues también en medio y estamos pues en una situación de electoral sumamente compleja hablamos un poquito de elecciones doctor londoño cómo va esa campaña para el consejo doctor vélez pues vean general aquí las campañas yo creo que vamos bien vamos bien por el lado de la campaña de federico gutiérrez a la alcaldía federico gutiérrez apoyado firmemente por el centro democrático va punteando en todas las encuestas y yo creo que vamos a ganar la alcaldía y eso nos va a permitir una recuperación de la situación en la ciudad por el departamento hay un candidato del centro democrático que se llama andrés julián rendón que ha logrado conformar una alianza grande muy importante que muy seguramente lo llevará a la gobernación de antioquia derrotando a los candidatos mimetizados del 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 pacto histórico porque ya ahora y ahora no aparecen abiertamente sino que se se mimetizan pero aquí en antioquia ya los identificamos y aquí en el plano pues de medellín en la lista del consejo del centro democrático me parece que ha ido ganando mucha fuerza yo creo que nos va a ir bastante bien podemos mantener el número de concejales que sacamos en las pasadas elecciones de consejo yo estoy bastante optimista de que saquemos entre seis e incluso de pronto ocho concejales y espero estar entre ellos en el consejo de medellín doctor londoño yo he estado exponiendo pues ideas apoyando por supuesto los programas de el candidato federico gutiérrez candidato apoyado por el partido centro democrático y haciendo una serie de propuestas que han llamado la atención en particular lo que tiene que ver con la recuperación de la autonomía de empresas públicas de medellín frente al municipio mediante un cambio estatutario que restrinja severamente la capacidad que tiene el alcalde de incidir sobre el manejo de la empresa las empresas públicas de medellín en manos de pinturita hágame el favor hágame el favor antioquia hay que recuperarla medellín hay que recuperarlo antioquia y medellín recuperados ese es el comienzo de la recuperación del país y el comienzo de la recuperación industrial de la recuperación en la producción del consumo de los hogares es que uno dice tranquilamente cayó el consumo de los hogares eso no es hambre doctor vélez esa cifra lo que contiene no es hambre la reducción en el consumo de los hogares por supuesto es que estamos hablando de de una caída del de que de que el consumo de los hogares ha caído ha caído 15 por ciento en términos reales eso es gravísimo eso es gravísimo eso significa que que la situación de muchas familias es francamente crítica la situación de muchas familias en medellín y en bogotá y en todas las ciudades y en general en todo el país doctor londoño dramático dramático lo que está ocurriendo hay que recuperar la economía nacional hay que devolverle a la gente la seguridad la tranquilidad de que puede trabajar que no haya más invasiones en los campos y que no haya más tensión como la que se está presentando por una reforma laboral que haría prácticamente imposible la contratación de personal porque no se trata de un empleo estable sino de una especie de matrimonio indisoluble y la gente no puede disminuir su producción o dedicarla a otros temas o exigir otro tipo de ayuda laboral sino que queda limitado y condicionado a la estabilidad laboral que no es otra cosa que la parálisis la parálisis y más grave aún doctor londoño parece a mí la desaparición en la práctica del poder del sindicato de empresa y el reemplazo por el sindicato de industria incluso el sindicato de industria el reemplazo por la misma confederación entonces vamos a tener los sindicatos de industria que afilian unos cuantos trabajadores regados por ahí en distintas empresas con con poder de negociar para todo un sector de actividad económica eso es complicadísimo eso es complicadísimo y finalmente incluso es que está la posibilidad de que las confederaciones disqueafilien directamente trabajadores hágame el favor eso es muy complicado las relaciones laborales se van a volver un asunto de muy difícil manejo y lo que usted señala se judia judia civiliza todo el manejo laboral porque pedir un trabajador requiere pues un proceso judicial extremadamente difícil extremadamente difícil que no va para ninguna parte que es lento por excelencia y eso no puede terminar así lo que es tan sencillo en la economía de los estados unidos la economía más desarrollada del mundo lo más fácil que hay para un empresario es despedir a su gente le dicen ya no más coja sus cosas y váyase y se va y eso es lo que ha permitido construir la mayor economía del mundo la movilidad laboral es que sea el empresario buscando la gente y no la gente atornillada en los puestos que tiene impidiendo el desarrollo impidiendo el crecimiento de las empresas pues doctor luis guillermo veles de nuevo muchos éxitos en su campaña electoral que la gente de medellín tenga el buen criterio que debe tener para elegir a un grupo de personas como usted usted tiene que estar al frente de eso medellín necesita un economista y necesita un patriota y necesita una persona de las condiciones suyas muchísimas gracias doctor luis guillermo veles hasta muy pronto hasta luego doctor londoño entonces permítame la cuñita de despedida luis guillermo veles álvarez centro democrático número uno consejo de medellín número uno y todos sus proyectos muy fácil recordarlo luis guillermo veles álvarez número uno al consejo de medellín centro democrático muy fácil gracias